Oye Madeline, es cumpleaños de Víctor. Vamos al pollo té. No te preocupes Charles, aprendí de mi error la vez pasada. Okidoki, bueno vamos al pollo té. Y no hacer travesuras o te castigamos. Ya llegamos al pollo té. ¿Qué les puedo servir? Queremos un pollo de misote y kentoki por favor. Ese tipo es muy cachondo. Ese es muy tonto, también yo sabía. Silencio. Mira lo que hiciste y va a costar muy caro gracias a ti. Pollo kentoki y misotes están listos. Disfruten y se lo comen todo completito. Lej, estos misotes y ese pollo kentoki están secos, y tienen pedazos de chile y picante. Lárgate ahora mismo. Madeline no podemos creer que te haya portado mal. Ya es todo estás castigado por seis días y vete a tu cuarto.